Buenas noches amigos, nosotros nos encontramos en las afueras del Alberto Chubo Córdoba de los potros de la OEM con el hombre referente, gran referente que está de vuelta en casa, Dante Osorio, bienvenido, regresas a Interés, un gol, sella la victoria para los votos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el Alberto por las elecciones, estoy contento de estar en casa, de volver a responder a estos paroles, sobre todo aportarlo con un crédito de arena, sobre todo, ayudar al equipo que se quede muy feliz. Este año los potros se ven diferentes, por eso creo que los votos hacen muy bien, los votos hacen igual, pues vamos por buen camino, pinta para el campeonato. No, hay que ir paso a paso, pero apenas en el mundo van, están cuatro jornadas, y si seguimos trabajando, vamos bien, vamos bien a ponerla con el, los siete puntos, así también, y luchando ahí por los primeros lugares, y paso a paso. Por lo tanto hay que ir, hay que hacer estas juntas, y para que podamos dar la decisión, ya la gente es el nuevo calificado en el fútbol, y vamos por qué no, que salga el camino. El próximo martes partido de Copa, en el final. Ah, es un partido importante para nosotros, pero sabemos que tenemos que sumar, sí o sí, hay que sacar los tres puntos. Si no, a ganar en casa, 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 si no, a ganar en casa. Un saludo para Mario. Si, un saludo a Mario Bravo, porque ahí somos, a Mario. También a vosotros, a ganar en casa. Muchas gracias Dante, y felicidades por el mundo. Muchas gracias.